Sin que Immanuel estuviera en mi vida, no podría surfear. ¿Qué iba a decir? La última ola, sí que es verdad que Ander estamos cometiendo el mismo fallo. No tenemos que hacer que la ola nos golpee y nos tire, entonces hacemos un plot de no. Nosotros buscamos a la ola, ¿vale? Esa actitud es la que tenemos que buscar, ¿vale? Lagún. Gracias por ver el video.